Pues yo creo que sí, la verdad es lo que me espero a que el ayuntamiento me dé una respuesta. La verdad es la camioneta de trabajo, entonces no me conviene esperar a que me dé una respuesta. Vamos a tener que desembolsar nosotros la reparación. Más o menos así, calculándole. Pues la llanta, la llanta sí sale como en unos dos mil pesos yo creo, con toy ring, más en ring. Se reventó, ¿verdad? Sí, la llanta estaba en semi nuevas, no estaban tan desgastadas. Entonces, como de media vida, yo creo como unos dos mil, más el ring, a ver, no sé en cuánto me cobran. Es lo que Daniel Arellano tendrá que desembolsar de su propio dinero para comprar una llanta nueva y mandar a reparar el ring dañado de su camioneta. Su vehículo cayó en el hundimiento de metro y medio de profundidad que se formó sobre el bulevar Ávila Camacho, a la altura de la calle Francisco Rivera Ávila de la colonia Zaragoza del puerto de Veracruz. El ciudadano Mauro Romero señalizó el socavón con algunas ramas y hasta la hizo de agente de tránsito para desviar la circulación. Por la lluvia, exactamente. De hecho, fue aproximadamente entre las cinco y seis de la mañana cuando el agua se vino más intenso. Obviamente sabemos que en Veracruz la capacidad de drenaje no está para la capacidad de agua que cayó anoche. Durante la madrugada llovió con tal intensidad que varias calles y avenidas se inundaron. El hundimiento del bulevar fue consecuencia de la gran cantidad de agua que socavó el terreno y también por la mala calidad del material que utilizó el ayuntamiento para parchar un bache que se había formado en el mismo lugar hace tiempo. Se hizo un hoyo por las lluvias y todo eso y se esponcharon y todo eso. La preocupación porque los cargos, el eje, yo creo que se llevó el eje y la llanta y todo eso. En total, tres vehículos particulares cayeron en el hundimiento. Los percances dejaron daños en rines, neumáticos y posiblemente en los ejes y las suspensiones. Carlos Abarrete, RTV, Más Noticias.